Estos son los tres códigos más poderosos en tu teléfono para que le saques provecho Y si no sabes cuáles son, pues no te preocupes, yo te ayudo Y es que si en tu teléfono marca asterisco numeral 0808 y símbolo de número Y ahora acá te va a aparecer la configuración USB de tu teléfono Con el cual ahora te vas a poder conectar desde tu teléfono a la computadora A través de este método súper poderoso Y el segundo código es imascas asterisco numeral 0 asterisco numeral Te va a aparecer este menú secreto donde vas a poder verificar si todas las funciones de tu teléfono están en buen estado Por si acaso cuando quieres comprar un teléfono y quieres saber si la cámara funciona bien Si los sensores, si el touch o si los altavoces están funcionando bien en esta opción Y ahora antes de ir al tercer código vamos a hacer unos anuncios parroquiales Tenemos que ir a Google y buscamos la palabra emprendedor imbatible Acá vamos a poder descargar la alternativa Spotify e inclusive descargarnos la aplicación Para recuperar fotos eliminadas de nuestro teléfono Y ahora sí, vamos con el tercer código Y el tercer código es asterisco numeral 9900 numeral Y en esta opción podemos seleccionar esta opción para hacer nuestro teléfono más rápido Borrando esos archivos temporales que no sirven de nada en nuestro teléfono Salimos y listo Coméntame y dale like si te funcionaron todos estos códigos Si no, coméntame qué modelo de teléfono tienes para ayudarte ¡Gracias! ¡Gracias!